Y dice Marciniak que hay penal, Mbappé tendrá otra vez la oportunidad Paredes, Paredes, todo mal, Paredes, todo mal, Paredes Ahí llega Montiel, al final fue el que metió la mano Y hay penal para el equipo francés Esta historia, señor Martínez, Gorgito Campos, no se termina de escribir O sea, va Paredes y va Montiel con una ferocidad brutal Lo que pasa es que Montiel se gira, la mano no tiene un movimiento natural Di María se quiere matar y vendrá, veremos si es Mbappé Mbappé ya agarró la pelota, otra vez Gorgito con Martínez Entonces este juego de le pego al mismo lugar, no le pego al mismo lugar Le va a pegar con todo, Martínez tiene que aguantar No la va a cruzar, va a tirar al centro Es un penal que tiene toda la presión del mundo Me quiero morir yo Mete gol Messi, mete gol Mbappé, mete gol Messi, mete gol Mbappé ¿Qué es esto? Va a fallar Es el campeonato del mundo, el Divo Martínez tiene en sus manos El campeonato mundial contra Mbappé ¿Qué quiere los penales? Mbappé se prepara Atención que es el momento cumbre del partido Hemos llegado a los 117 minutos Silbatazo, Mbappé contra el Divo Mbappé contra el Divo, Mbappé, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Diferencia! Apareció Mbappé, hat-trick en Copa del Mundo en la final Hace aplauden una, en una monumental exhibición Mbappé Que se inició a jugar 25, 40 minutos Y con eso le ha bastado para hacer 3 goles ¡Viva, viva Mbappé! Y deseamos la mejor final de la historia, Corquito Campo Estamos siendo testigos Decías, le va a pegar en medio Le va a pegar en medio Agarró con la parte interna otra vez Al mismo lugar, un poquito más elevado El Divo Martínez se larga No pensó que la iba a cambiar Y al final de cuentas, engancha el tobillo Y nos vamos a ir a penales, ¡como no! Di María no lo puede creer Cada vez que Argentina está más cerca En minutos de ganar el trofeo Aparece Mbappé Y aquí viene otra vez Argentina Y lo quieren ganar Y viene la bola y la sacan Y Messi la raspa Y la tiene otra vez Francia Y la recupera el equipo argentino con paredes Enzo Fernández Madre mía, lo que acaba de hacer Arranca Camavinga Quiso, rebote Otra vez, aparece Messi Messi viene, quiere el campeonato Sigue Messi, sigue Messi Y cayó Lautaro, sigue Messi La sacan los francenses a medias Lucha Lautaro Se juega con drama absoluto Imprecisiones por todos lados Con ímpetu, con emoción Llega Acuña Viene con el centro La tapa desde el fondo Cundé Será córner para Argentina